Una vez más los operativos adelantados por la estación de policía Ocaña revelan que delincuentes prefieren las armas blancas como elementos de intimidación y uso, con consecuencias letales para cometer delitos. El alto número de cuchillos incautados así lo evidencia. Es así que de una forma general se tiene la aplicación de lo que corresponde 42 comparendos por armas blancas, dentro de esta estamos hablando que un 75% es incautación de armas blancas, de la totalidad de la aplicación del Código de Seguridad y Convivencia. En lo que corresponde al control de motocicletas en los principales ejes viales, se dio la inmovilización de vehículos cuyos conductores se resisten a cumplir con las normas, contrariándolas, transitando sin el lleno de los requisitos. Se tiene la inmovilización de 62 motocicletas, motocicletas que no presentaban los documentos como el seguro y la tecnomecánica. Es así que se realizan todos los procedimientos por parte de tránsito y transporte. Dentro del control realizado en el sector norte se dio la captura de un ciudadano quien estaba siendo buscado por el delito de fuga de presos. Otro resultado importante se presentó luego del robo de una moto a un conductor informal quien fue asaltado por su pasajero, quien había pedido una carrera hacia Brisas del Polaco. En donde pues llega, traslada a un delincuente donde somado a otro realiza el hurto a esta moto. Es así que por parte de una vez recepcionado por parte del centro automático de despacho y los cuadrantes, las características de los agresores, pues es donde inicia como tal la reacción por parte de los cuadrantes y los grupos de apoyo donde realizan la captura y la recuperación de la moto. Durante el fin de semana también se adelantaron operativos por parte de la policía apoyados de un componente institucional, con el fin de verificar la legalidad y cumplimiento de normas en el marco de la atención brindada por establecimientos abiertos al público. Como resultado, se impuso medida de sellamiento a seis negocios que no reunían los documentos para adelantar su actividad comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!